hola o oye tú porque no te has suscrito a este canal si tú te quieres ganar este es terreno que se puede montar solo deja tu like suscríbete a este canal activa la campanita en todas las notificaciones y una vez que vean mi vídeo me dices tú jugamos juntos y te doy un trade buenazo puta que ofertón en el rojo chicos seguimos con el vídeo vamos a jugar pg están jugando si esto con el capítulo Aquí está esta Mira esta Sonic Esta Sonic Ay, un mal Esta Piggy Esta Piggy Vamos a salir por fuera porque Vamos a salir Nadie me pidió el juego Pero yo lo quiero traer al canal porque Eh, no traía a Piggy De hace mucho tiempo Así que bueno Me dio miedo Sinceramente me da miedo a este juego Ah, no más Está ahí Está ahí Está ahí, no más No más Ah, no más Está ahí Cero Ya, cero, cero, cero El macho Fue una rampia Ay, no más Fue una rampa Fue una rampa A ti no tu ¡Gısı! ¡Correr Dios mío! Y la llave... ¿Esto es dónde es eso? ay no más oye que pedo esto se puede se puede abrirla abierta abrida bueno después voy a editar bueno como siempre edito con KineMaster KineMaster probó esta cosa te parece que te imaginas que piqué me parece de repente no se viene piqué ay no mata piqué corre perra corre no mata mon traidor mon traidor mon traidor ay no mata si no trampa me gano me voy ay no 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 murió de la forma más macha posible no sabía que no se tenía que confiar a los pobres que matelo matelo perro que agradable sujeto ya surí vete tú tienes que surir bien que se armen los putazos bueno vamos a terminar a los 5 minutos nomás para rellenar el video con muchas cosas alguno video largo puede que lo dite bien chicos me lo voy a hacer con 7 minutos bueno 7 minutos no no ok infección ok vamos a ver que fuera infección modo 100 jugadores o estaría difícil yo soy un policía 100% real en este juego yo no soy nada primero voy a poner el grisón aquí ahí ay no puedo no no déjame ir hasta aquí porque ya jugamos esto no no pero te puedo jugar no 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 te puedo no no está Piggy apareció justo ahí Piggy Piggy traidora estoy en contra del pelotocino no ya me está dándola ok ok vale 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 eh no se me está descargando el teléfono ah voy a hacerlo de mi manera así así voy a hacerlo ay no mal viene Piggy me pego viene pego 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 no me pegues por favor que no me vean que Steño no me pegues no me pego mas más chito me vejo justo el ay nomás viene piggie nomás viene piggie así que bueno vamos a contar que es una cosa que se hace bueno la verdad no ay esto ya nomás nomás vamos a pasar por aquí agarramos esta cosa verde la queremos y ya si me muero no cerramos me mataron ya me voy de acá ya no puedo bueno dejame ir hasta aquí porque no chau